La familia de Alejandra Cabrejo, quien fue víctima de feminicidio en Florida, Estados Unidos, pide justicia ya que, según dicen, su pareja sentimental la asesinó a ella y a su hija de apenas 15 años en un ataque de ira porque, al parecer, la mujer de 32 años decidió alejarse del hombre. Quien denuncian los familiares se identifica como Jean-Pierre Ojeda, de nacionalidad peruana y de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Esto dice el familiar de la víctima. Necesitamos que se haga justicia, que se hagan las gestiones necesarias para que esta persona pague por lo que ellos son, que se someta a la justicia norteamericana, también es posible acá en Colombia. Según relató la amiga de la víctima y su hija, quien estuvo en el momento del ataque, la menor durmió con ella la noche anterior del feminicidio. En la mañana, de repente, se escucharon unos gritos fuertes de la mujer y por eso la testigo y la menor corrieron para ver qué estaba pasando. Allí empezó la tragedia. Los familiares de las dos colombianas piden justicia y hacen un llamado a las autoridades, sobre todo a la cancillería colombiana, para que le haga un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que den con el paradero del asesino cuanto antes para evitar que el feminicida se fuge a otro país.